Vamos a empezar con 4 puntos bajos Ahora vamos a hacer 3 cadenas Aquí vamos a hacer 3 puntos bajos Volvemos a hacer 4 puntos bajos Ahora vamos a hacer 9 cadenas Y 8 puntos bajos Volvemos a hacer 4 puntos bajos 4 puntos bajos 4 cadenas 3 puntos bajos 4 puntos bajos 9 cadenas Y 8 puntos bajos Y así vamos a seguir esta secuencia alrededor de toda nuestra liga de cabello Para terminar Vamos a hacer un punto deslizado Hacemos 1 cadena Y cortamos Ahora con una aguja escondemos el hilo Aquí ya estaría lista la primera parte Ahora para hacer las hojitas Ahora para hacer las hojitas hacemos un nudo deslizado Vamos a introducir el nudo deslizado de esta manera Y después de introducirlo Y después de introducirlo vamos a hacer 3 cadenas Vamos a hacer 2 puntos bajos Vamos a hacer 2 puntos doble alto Hacemos 2 puntos bajos Hacemos 2 puntos bajos 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 2 puntos altos 2 puntos doble alto Hacemos 3 cadenas y hacemos un punto deslizado Después del punto deslizado cortamos Y esto lo vamos a hacer en todas las hojas Y aquí ya quedaría lista nuestra liga con hojas ¡Suscríbete al canal!